Es una síntesis gráfica de la ciudad del mar, o como muchos prefieren llamarle, un perfil de cienfuegos en su principal esquina. En él, el edificio de gobierno, el teatro Tomás Terry, el colegio San Lorenzo, la catedral, narra la historia de la urbe otroravilla Fernandina de Jagua. Fue concebido al óleo en los años 70 del pasado siglo como ambientación de un carnaval, pero entonces su autor, Leandro Soto, pintor fallecido el pasado año, no imaginó que se convertiría en todo un símbolo de la cienfuegueridad. Iraola me contó que estaba Leandro Soto, el día del trabajo ya que cuando estaban pintando, estaba Iraola, estaba Samuel Fejó y estaba Juan David. Desde entonces, el creador y artistas locales como Fran Iraola, con discípulo de Soto durante décadas a la custodia de la obra, y Enrique Richard, participaron de sus múltiples restauraciones, como consecuencia de la humedad y la depredación de los transeúntes. La última en 2017. Esta ha sido la más controversial, alertando a los amantes del patrimonio por su profundidad, al coincidir con la reparación de la librería que la atesora y la impostergable corrección de los colapsados sistemas pluviales. La humedad estaba destruyendo la capa pictórica y se estaba cayendo mucho repeo y se iba a perder el mural porque el agua estaba socavando la pared por dentro. Y tuvimos que sacarlo y abrir dos zanjas a la pared, y entonces los otros tubos los dejamos interiormente y los rellenamos de humedad. Estamos ahora limpiando la pared y tratando de desear todas las grietas que tenía. Junto al artista, profesor y alumno de la Escuela de Oficios Joseph Tantet del Conservador de la Ciudad. Tuvimos que resanar la pared y después tuvimos que emplearlo como una masilla, pero hecha base de cal y cemento cola. Se tapó bien y arriba se le dio una base de cal para que le quitara la humedad y arriba la cal se le dio una mano, ahí se aquí hay, se le dio una manito de pintura vinil para que la sellara, para que no pinte. Es de gran importancia ya que los prepara profesionalmente, no solo en los talleres que tenemos en la escuela, sino en lo que es el patrimonio real tangible de la ciudad de Cienfuegos. Estamos usando ahora jabón de Marsella, tiene algunos complementos que son ácidos, penetran más en la piedra que otros jabones que tenemos nosotros. Y como esto aquí es una superficie muy porosa, tiende a penetrar más. Limpiar la capa con aguarrada, con cera, después el retoque de la parte que no está pintada todavía, que se rompió la pared y hay que volver a hacer el dibujo total. Utilizan técnicas aprendidas de expertos del Instituto Italo Latinoamericano durante el reciente taller de restauración de la piedra, también productos donados por ellos. A un 50% restan unas dos semanas para que queden restituidos totalmente los colores del mural. Ahora, para perpetuar la memoria de Leandro Soto, con la más popular de sus creaciones en este hermoso rostro de la ciudad del mar, desde su más céntrica esquina. Desde Cienfuegos, Inmari Barcia, Noticiero Cultural.